Bueno, pues ya empezamos nada más para ver si se escucha y si todo está bien, pues ya para empezar a contestar preguntas. Gracias. Bueno, estamos listos. ¿Sí se escucha bien todo? Pues nada más en lo que se empieza a conectar la gente otra vez. Pues bienvenidos. El punto de estas o de estos videos es pues básicamente que todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar dudas que tenga sobre coronavirus. Y pues en la medida de nuestras posibilidades iremos contestando todo lo que lo que surja. Y bueno, pues nada más empezar a preguntar lo que la gente empieza. No, 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 no. Gracias. 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 Lo que me hace que no estoy viendo las preguntas. Eh. No estoy viendo las preguntas. Déjenme. Checar acá. Porque no me están apareciendo. Pero. Las voy poniendo acá del. De las que están apareciendo acá en la página. Eh. Preguntas. Eh. 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 Es que sí. Ya escribieron varias preguntas y no las estoy. No las estoy viendo. Eh. 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 Quiero preguntarte tu opinión sobre las prácticas de Temazcal o sauna. Si son recomendables en estos tiempos dado que alcanzan altas temperaturas en las gotitas de vapor. Eh. En estas prácticas. Eh. Pues independientemente de que sean recomendables o no. No tienen eh. Ningún efecto sobre la. Sobre la partícula viral. Eh. La. Las prácticas con vapor. Digamos. Pues lo que hacen es. Tener un efecto sobre el cuerpo. ¿No? O sea. Sabemos por ahí dilatan los poros. Uno suda. Pero. Eh. No previenen la. La replicación del virus en el organismo de ninguna manera. Entonces. Eh. Es muy importante. Eh. Tener esto como. Eh. Como una. Eh. Medida. Para evitar. Eh. La infección. O ayudar a. 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 Pues. Digo. Las prácticas. Eh. Tampoco son lo más recomendable. Ahorita en tiempos de cuarentena. Porque en un temazcal. Pues hay mucha gente metida en un espacio muy. Muy cerrado. Y aunque el calor. Podría inactivar el virus. Eh. Que sale a las personas. Esto no es algo que. Eh. Estemos seguros que sucede. ¿No? Entonces. Lo ideal es evitar este tipo de aglomeraciones. Y no. Pues. No. No recurrir a estas prácticas. Para. Eh. Evitar la infección. Eh. Déjenme ver. A ver. ¿Por qué no veo las preguntas acá? A ver. Eh. ¿Qué es lo que un paciente asintomático? ¿Qué es lo que un paciente? Eh. ¿Qué es lo que un paciente? ¿Cómo se? Supongo que se refiere a cómo se considera un paciente asintomático. Damaris Seuní se pregunta. Eh. Pues. Los pacientes asintomáticos. Generalmente no tienen síntomas. Esa es la. 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 La explicación básica que. Que se tiene sobre los pacientes asintomáticos. Y. Eh. Pues es importante. Eh. Pensar que los pacientes que no tienen síntomas. Podrían contagiar la infección. Esto tampoco está. Eh. Demostrado al cien por ciento. Pero cuando nosotros. Eh. Hablamos de que los pacientes asintomáticos. Pueden transmitir. Eh. Generalmente nos referimos a estos pacientes. Que todavía no empiezan con un cuadro sintomático. Eh. Pero que ya tienen replicación viral. ¿No? Entonces el virus. Como les decía en la mañana. Se replica en la garganta. Y nosotros podríamos estar. Eh. Secretando virus. Incluso antes de que. Eh. Empecemos a tener cualquier síntoma. Entonces por eso es importante que los pacientes. Eh. Eh. Asintomáticos. O que todavía no. No tienen síntomas. Eh. Se queden en su casa. Eh. Por acá preguntan. Eh. Si una persona. Eh. Que falleció. Puede ser causa de contagio. Eh. ¿Cómo sería su contagio? Y por qué cancelar los funerales de las personas. Que fallecen de coronavirus. Eh. Todavía no sabemos exactamente cuál es la distribución del virus en el organismo. Pero. Siempre que hablamos de una persona que fallece de una infección. Eh. Por seguridad se considera que todos los tejidos en la persona son infecciosos. Entonces. Eh. Lo ideal. Eh. Sobre todo considerando prácticas. Eh. Funerarias que hay en varios países. Eh. Es que. Eh. Pues. No haya un funeral como tal. ¿No? O sea. No es. No es. Necesariamente que la gente se vaya a infectar. Eh. Por llevar a cabo estas prácticas. Eh. Funerarias. Pero sí es. Eh. Importante considerar que podría. Eh. Ser contagioso o infeccioso cualquier tejido. Y que por lo tanto. Eh. Pues. Correríamos el riesgo. Eh. De infectarnos. Eh. En algún punto. Entonces. Eh. Pues esa es una medida de seguridad que se toma en general. Para todas. Eh. Las infecciones virales. Sobre todo de este tipo. Que son un poco más graves. Pero. Eh. Todavía no hay ningún dato específico de que. Los tejidos pudieran ser infecciosos. Eh. De hecho en muchos países no se están haciendo autopsias. Entonces hay muchas cuestiones. Sobre todo. Eh. Histopatológicas. O sea. De la enfermedad en el cuerpo. Que todavía. Eh. Se están empezando a descubrir. Eh. Pues esto es. Eh. Solo. Eh. En cuenta. Eh. Acá preguntan si el factor de transferencia. Puede ayudar a la que la sintomatología sea más leve. Eh. Apenas hay protocolos para esto. ¿No? O sea. Nosotros. Eh. De lo que. Eh. Sabemos es que se están empezando a. A hacer protocolos. Eh. Con diferentes fármacos inmunomoduladores. Eh. Que es como se conocen. Y. Estos protocolos. Eh. Pues apenas van a empezar a llevarse a cabo. Por lo tanto. Ahorita no tenemos un. Un dato. Eh. Clínico. Específico. Que nos pueda decir. Si sirven o no sirven. Eh. Tendríamos que esperar a que. El. Protocolo se lleve a cabo. A que haya resultados del protocolo. Y. Una vez que todas estas. Eh. Bueno. Estos protocolos clínicos. Estos. Como en cualquier fármaco. Eh. Se publican. Pues podemos tener datos. Que nos digan. Bueno. Puede servir o no puede servir. Ahorita. Todo está a nivel de protocolo. Entonces. Pues no. No podemos saber. Si este tipo de inmunomoduladores. Eh. Funcionan. Eh. Aquí. Eh. Preguntan. Qué tan eficiente. Eso sería la terapia plasmática. En pacientes con. Eh. COVID. Y. Justo hace un. Hace unos momentos. Estábamos. Eh. Pues compartiendo algunos artículos que acaban de salir. Sobre. Eh. Terapia de paciente. En pacientes. Eh. A los que se les administró. Eh. El suero o el plasma de pacientes que estaban. Eh. O que son convalescientes. Esto quiere decir que son pacientes. Que se recuperaron de la infección. Eh. Por COVID. Eh. Lo que. Lo que. Eh. Eh. Las publicaciones recientes. Es que podría servir. Sobre todo. Eh. En casos. Eh. Graves. Eh. Hay datos en el artículo. En los que sugieren que la. La cantidad de virus. Eh. En la sangre. Por lo menos es. Es menor. Y que si hay una recuperación. En estos pacientes. Sin embargo. Algo que es bien importante. Es que. Son pocos artículos. Todavía no. No tenemos. Eh. Perfectamente claro. Si esto puede servir para. Todos los pacientes graves. Si se va a usar. Eh. Eh. Según. En otros. Eh. En otros países. Pero. Eh. Lo que sabemos es. Es. Que podría ser funcional. Entonces. Hay que esperar. De todas maneras. Eh. Todos estos protocolos. Clínicos. En los que se están probando. Las terapias. Pues para ver. Qué tan. Eh. Efectivos van a resultar. Eh. A largo plazo. Y. Y bueno. También. Dependemos un poco. De qué tan. Eh. Factible sea. Aplicarlos. En diferentes países. Porque. Eh. Sí. Ciertamente. Hay que tener. Eh. Un control. Eh. Particular. Del suero. Pues. Revisar. Que tenga anticuerpos. Neutralizantes. Entonces. Son toda una serie. De pruebas. Que hay que hacerle. Eh. Al suero. Al plasma. De los pacientes. Antes de administrarlo. Como una. Eh. Terapia. Entonces. Bueno. Eso es prometedor. Pero. Hay que esperar. Eh. Eh. Preguntan. Si. Es coincidencia. O realmente. Habrá alguna relación. Entre. El. 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 pues llegar a una infección más complicada. De todas maneras, esto pues se tiene que demostrar. Otra vez, estamos hablando de datos que han surgido o de unos cuantos datos que todavía no nos pueden ayudar a asegurar que esto es algo que ocurre en todos los casos y pues que nos va a proteger. Lo que siempre se tiene que pensar es que todos estamos expuestos a la infección independientemente de si estemos vacunados o no contra BSG y tenemos que cuidarnos, ¿no? Tenemos que llevar a cabo todas las medidas de seguridad que tenemos pues para evitar infectarnos. Siempre evitar infectarse va a ser la mejor manera de cuidarse, ¿no? Antes de tener que exponerse o llevar a cabo algún tipo de tratamiento para esto, lo ideal es no infectarse. Por acá pregunta Rosalia Lira. La ruta de entrada al cuerpo, por ejemplo, inhalado o aerosolizado, contraadquirido por tocar superficie contaminada y llevar el virus a la cara, podría resultar en diferentes cuadros clínicos o síntomas. Algo que se ha sugerido, sobre todo por las observaciones que se han tenido en médicos que tratan a pacientes que están infectados con COVID, es que la constante exposición a secreciones respiratorias de personas infectadas, o sea, la constante exposición al virus, podría tener algo que ver con la gravedad de la infección, ¿no? Entonces, pues lo ideal es estar expuestos a la infección el menor tiempo posible. Si lo pensamos en cantidad de virus, que eso es como la manera más directa de imaginar este tipo de asuntos, si tú estás expuesto a secreciones respiratorias en las que hay, no sé, vamos a poner un ejemplo, un millón de virus cada vez que alguien estornuda. Si una persona estornuda 10 veces y tú estás en el mismo cuarto, al final de todos esos estornudos, pues estarías expuesto a 10 millones de virus. Si una persona estornuda un millón de virus y toca una superficie, y tú tocas esa superficie, evidentemente vas a estar expuesto a una menor cantidad de virus. Esto es algo que conocemos como dosis infecciosa, ¿no? Entonces, no es lo mismo tocar una superficie contaminada y tallarte la cara a estar expuesto a secreciones respiratorias. Por eso es algo que se repite de manera constante. Lo más importante es la sana distancia. El lavado de manos y todas las medidas higiénicas también son básicas porque sí se puede contagiar uno a través de las mucosas o del ojo, la nariz, la boca, cuando tú llevas el virus directamente después de haber tocado una superficie contaminada. Pero siempre la exposición a secreciones respiratorias, pues puede ser más importante, ¿no? Entonces, la gravedad exactamente si tenemos una predisposición por estar más expuestos a secreciones constantes, todavía no está del todo claro, pero podría ser, ¿no? O sea, hay datos que sugieren que sí. Entonces, de nuevo, hay que tratar de tener el mayor distanciamiento social posible. Y en el caso de los médicos, pues las medidas de seguridad básicas, ¿no? Bueno, seguimos con dudas. ¿Cómo el transferón ayuda a pacientes infectados con este virus? Ya explicamos este asunto de los protocolos clínicos. Entonces, hasta que no tengamos un resultado del protocolo, no podemos saber el efecto de este tipo de fármacos sobre la infección. ¿Qué probabilidades hay de que un cuadro leve se mantenga en casa o que este cuadro leve se vuelva un caso complicado y requiera hasta ventilación mecánica? Esto va a depender mucho de las personas, ¿no? O sea, si pensamos un poco en las cifras del número de casos graves y leves, aproximadamente el 80% de las personas que se infectan, que desarrollan síntomas, cursan con un cuadro leve. Entonces, si te fijas en estas cifras, la mayor probabilidad de que tu infección por COVID sea leve, pues está, o la probabilidad más bien, estaría alrededor del 80%. Ahora, el 20% restante son personas que podrían desarrollar una infección un poco más severa, que es lo que conocemos, ¿no? Ya tos, a lo mejor algo de dificultad para respirar. Pero de ese 20%, solo un pequeño porcentaje termina en una unidad de cuidados intensivos. O sea, requiere un respirador artificial. Es un porcentaje bajísimo, cerca entre el 2 y el 5%, dependiendo de la corte que analicemos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que se complique es baja y, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, esto depende de otras infecciones que podrían estar asociadas. Perdón, no infecciones, sino enfermedades subyacentes de las personas, ¿no? Comorbilidades, es como les llamamos, diabetes, obesidad, hipertensión. Esas personas serían las que tienen más probabilidad de llegar a tener ese cuadro complicado. Pero si vemos cómo es la historia natural de la enfermedad en una persona, la mayoría de las personas van a tener un cuadro leve y no tendrían que preocuparse de desarrollar el cuadro complicado. Por acá preguntan, ¿qué parte del ciclo replicativo de SARS-CoV-2 es la mejor como blanco de fármacos antivirales? Eso siempre va a ser la entrada del virus, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, ¿qué sería lo mejor que podría pasar para que el virus no nos infectara? Pues sería precisamente eso, evitar que entre nuestras células. Entonces, pues los blancos ideales serían fármacos que eviten la entrada del virus. Ahora, esto no siempre es así de fácil, ¿no? O sea, hay otros blancos que se usan. Estos virus durante una parte de su ciclo de replicación utilizan unas enzimas que se llaman proteasas que les ayudan a producir partículas virales terminadas, digamos, ¿no? O sea, cuando una célula se infecta, esta célula se vuelve una fábrica de virus. Pero todos estos virus pasan por una serie de controles de calidad antes de salir de la célula para poder infectar a otras, ¿no? Entonces, dentro de esos controles de calidad, pues estas proteasas cortan algunas proteínas del virus pues para dejarlos listos para infectar otras células, ¿no? Si lo vemos de una manera muy simple, ese sería como el punto. Entonces, los fármacos contra las proteasas también son muy útiles porque si tú evitas que las partículas virales que salgan de una célula estén terminadas pues no podrían infectar a otras células, ¿no? Entonces, el punto aquí es evitar que el virus infecte otras células, ¿no? Ya sea, evitando la entrada o evitando que las partículas virales que se producen sean infecciosas como tal. Vamos a ver. ¿En qué momento se puede decir que es el fin de la pandemia? Es decir, ¿qué criterios se deben tomar para levantar el aislamiento? Bueno, el fin de la pandemia como tal, pues lo declara la Organización Mundial de la Salud y esto va a depender de la cantidad de brotes activos de coronavirus que haya alrededor del mundo, ese es una, y del número de casos que tengamos de coronavirus, ¿no? Bueno, aquí en México, si a lo que te refieres es al brote en México, ¿cuándo vamos a poder levantar el aislamiento aquí? Pues va a depender mucho de cómo se comporte la curva epidémica. Estas curvas que presentan en la Secretaría de Salud todos los días, en las que se ve cómo la infección va aumentando y va llegando a una fase exponencial, eventualmente esa fase exponencial decrece, o sea, el número de casos empiezan a disminuir. Y con número de casos me refiero al número de casos activos, ¿no? O sea, empieza a haber más gente recuperada que gente enferma y eventualmente eso va a hacer que sea seguro salir a la calle, o sea, la probabilidad de que salgas a la calle y te topes con alguien infectado, pues va a ser menor. En ese momento es cuando se va a levantar la cuarentena y eso necesariamente es una decisión de las autoridades de salud en cada país. No hay un número específico o un número de días o un número de casos específico para levantar las cuarentenas. Solamente las autoridades de salud van a decidir en qué momento ocurre esto y lo más probable es que no sea igual en todos los países. Entonces, siempre es importante no comparar lo que pasa en México con lo que pasa en otros países, porque las decisiones se toman pensando en la población de cada uno de los países, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. A ver, voy a tratar de ver más preguntas acá. Es que yo no veo las preguntas en la pantalla, entonces necesito irlas checando. A ver si me las pueden pasar por el chat para que de ahí les vaya contestando. Con respecto a la patología del sistema nervioso central, ¿ya hay datos concluyentes? No, o sea, eso es algo que ya habíamos comentado en la mañana, pero lo volvemos a comentar. Son muy pocos casos donde hay, digamos, síntomas a nivel del sistema nervioso central. Por ahí hay un reporte de una meningoencefalitis y hay datos como la falta de, o la pérdida del sentido del olfato o la pérdida del gusto que sugieren que podría haber algún cuadro del sistema nervioso central, pero todavía no estamos seguros. Entonces, lo más probable es que sea el menor número de casos. O sea, no vamos a tener un gran número de casos con infección del sistema nervioso central. La infección es respiratoria y así se va a mantener a lo largo de la pandemia. Elisa Montes pregunta, ¿qué opinas del eje intestino-pulmón y del uso de probióticos como parte del tratamiento para personas infectadas con el virus? Lo que sabemos ahora es que el virus se puede replicar tanto en tejido pulmonar como en tejido intestinal. Ya hay datos que demuestran que se han aislado partículas virales infecciosas de las heces. Y como con otras infecciones virales, los probióticos podrían tener algún efecto importante sobre la infección a nivel de intestino. Pero eso no está demostrado, ni siquiera está estudiado. O sea, no hay ningún estudio hasta el momento en el que se determine el papel de los probióticos sobre las infecciones en intestino. Porque, de hecho, ni siquiera sabemos cuáles son las implicaciones de estas infecciones a nivel de intestino, que no necesariamente ocurren en todos los pacientes. También es importante mencionarlo. Si pensamos en los síntomas, por ejemplo, de una persona infectada con COVID, la diarrea no es uno de los más comunes. Entonces, pues las implicaciones a nivel intestinal todavía no las tenemos muy claras. De todas maneras, sería importante llevar a cabo estos estudios eventualmente. Aunque, igual, estamos hablando de una infección respiratoria, ¿no? No es una infección que tenga su mayor efecto a nivel intestinal. Por lo tanto, no podríamos asegurar que el consumo de probióticos tuviera un efecto sobre el cuadro respiratorio. Bueno, Sarain Corso pregunta, ¿a qué se debe que este virus sea más eficiente en cuanto a capacidad de propagación, a diferencia de otros coronavirus? Bueno, eso es algo que es inherente del virus, ¿no? Nosotros, los virus, para poder infectar, necesitan primero pegarse a la célula y luego entrar a la célula. Y una vez que se meten a esta célula, se van a replicar o se van a multiplicar dentro de la célula. Si una célula produce muchos virus, la persona que está infectada va a secretar muchos virus en la saliva. Y, por lo tanto, la probabilidad de que otra persona se infecte con esas secreciones va a ser mucho más alta que una persona que tiene una replicación viral más baja. Es decir, que produce menos virus y, por lo tanto, hay menos virus en sus secreciones respiratorias. Entonces, este virus tiene la capacidad de replicarse en vías respiratorias altas, lo que no necesariamente ocurre con otros coronavirus. Y con otros coronavirus me refiero a los que producen infecciones graves, como el SARS y el MERS, ¿no?, que producen infecciones pulmonares. Entonces, la capacidad de este virus de replicarse en la garganta, por ejemplo, es algo que lo vuelve sumamente contagioso, porque el virus va a salir en grandes cantidades en las secreciones respiratorias, en particular en la saliva. Si el virus solo se replica en los pulmones, para que una persona se pueda contagiar, pues necesitaríamos toser. Y no vamos por la vida tosiendo todo el tiempo, pero sí hablando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica. ¿Dónde se está replicando y qué tanto virus hay en las secreciones respiratorias? Ahí la Chávez pregunta, ¿qué criterios deben tomar para decir que entramos en fase 3? Las fases, como las definió la Secretaría de Salud, se pueden consultar, de hecho, en la página de la Secretaría de Salud. Los criterios principales son el número de casos, ¿no? O sea, nosotros vamos a entrar en fase 3 cuando el número de casos, me parece que son cientos de miles o por ahí lo podemos checar, pero la fase 3 empieza cuando haya una gran cantidad de casos. En el caso de la fase 2, que es en la fase que estamos ahorita, esta fase iniciaba cuando empezaba a haber transmisión local. Entonces, toda esta información está disponible en la página de la Secretaría de Salud. De hecho, se puede descargar de manera gratuita. Ahí pueden checar cuestiones también del diagnóstico, avisos epidemiológicos. Ahí tenemos básicamente todo, ¿no? Pero para entrar a fase 3 necesitamos tener muchos más casos de los que tenemos al día de hoy. Entonces, eso junto con el incremento exponencial en el número de casos, pues va a hacer que las autoridades tomen la decisión de pasar a la fase 3. Diana Mojica, bueno, acá Didier González, tiene la siguiente duda. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cepas del virus aparte de su distribución? Y aquí es importante aclarar un punto, ¿no? Por ahí hay artículos que hablan de que hay dos cepas del virus y hablan de que hay una cepa que es más contagiosa y más letal y otra que es menos. Sin embargo, cuando se analizan los datos con un poco de cuidado, podemos detectar por ahí algunos sesgos a la hora de analizar o del análisis de datos que llevaron para definir dos cepas. Ahorita no hay una definición clara de que hay dos cepas circulando en el mundo. Sí hay ciertas variantes, si lo quieren llamar así, que han acumulado mutaciones, pero esas mutaciones son normales cuando estamos hablando de un virus que se está adaptando a una población nueva, ¿no? Entonces, es importante que no nos confundamos con esto de las cepas, porque ahorita el SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, no hay ninguna cepa asociada a algún fenómeno clínico distinto, digamos, a severidad o a nivel de contagio. Entonces, yo por lo menos no me atrevería a hablar de que hay dos cepas. Sí hay, pues, cuasi especies que van apareciendo, estas variantes de virus que se producen cuando se acumulan mutaciones en el genoma viral, pero hasta ahorita ninguna de las mutaciones que se han detectado tiene un efecto sobre el cuadro clínico, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, déjenme checar por acá, me voy a empezar a transmitir preguntas. Entonces, vamos a ver, siguiente pregunta. Graciela González, ¿se sabe si este virus puede coinfectar con algún otro género viral, sea patógeno o biota normal de vías aéreas superiores? Pues, digo, si es parte de la biota, obviamente sí hay una coinfección, pero la probabilidad existe como en todo, ¿no? O sea, no es algo que vayamos a ver de la manera más común, coinfecciones, pero sí se han reportado algunas. Por ahí hay casos de coinfecciones de coronavirus con dengue que se reportaron en Tailandia. Por ahí hay otro caso, me parece, con influenza. Finalmente, si son virus que circulan en esta temporada, pues, podrían existir estas coinfecciones. De nuevo, no es algo que vayamos a ver ocurriendo de manera común. Seguramente van a ser casos muy particulares. Pero hasta ahorita todavía de coinfecciones de virus respiratorios o con otros virus, todavía no hay suficientes datos para asegurarlo. Preguntaban de la patología del sistema nervioso central. Si ya hay datos concluyentes, seguimos en el mismo punto. Hay poquitos artículos. Entonces, hasta que no tengamos más información, no vamos a poder explicar o entender qué tan común o qué tan frecuente es esta patología del sistema nervioso central asociado a las infecciones por coronavirus. Buenas tardes. Rociar con alcohol superficies y objetos es efectivo para desinfectar de posibles virus que se encuentren. Bien, si te refieres a virus en general, va a haber algunos virus que sean sensibles al etanol y va a haber otros que no. Por ejemplo, este SARS coronavirus 2 es bastante sensible a una concentración de alcohol cercana al 70%. Y se inactiva bastante rápido. Va a haber otros virus como los parvovirus, por ejemplo, que son estos virus que producen infecciones en los perros, que son súper resistentes a tratamientos con alcohol. Entonces, para eliminarlos de una superficie, hay que hacer otro tipo de tratamientos un poco más agresivos. Y eso tiene mucho que ver con la estructura del virus. El SARS coronavirus 2 es un virus que tiene una capa de lípidos afuera. Lo habíamos explicado ya en la mañana, pero otra vez hablamos del asunto. Entonces, las grasas, si ustedes piensan en algo muy sencillo como un pan con mantequilla, si ustedes lo dejan afuera del refrigerador, las grasas se hacen rancias. Y eso ocurre por procesos de oxidación del ambiente. Entonces, las grasas son muy sensibles a todo. Al oxígeno, al etanol, al cloro. Entonces, por eso no es tan difícil inactivar virus que tienen una capa de lípidos afuera, como este SARS coronavirus 2. Cuando los virus no tienen esta capa y son solo proteína, eso los hace muchísimo más resistentes a tratamientos con solventes. Hay muchos virus que son un gran ejemplo de esto. Por ejemplo, polio, los virus que les mencionaba, los parvovirus. O sea, estos virus pueden estar en el agua y seguir ahí sin ningún problema activos hasta que llegan a un organismo y producen infección. Entonces, en el caso del etanol, sí sirve no para todos los virus. Entonces, no podemos generalizar con los virus. Eso es algo muy difícil de hacer porque no hay nada que sea tan general. Débora Yanajara, hola, Débora, buenas tardes. Duda, ¿hay información sobre cuánto tiempo puede estar activo el SARS en superficies del suelo, en el piso de tu casa, alfombras, pavimento, banquetas? Son muchas superficies, espero poder cubrirlas todas. No, en general lo que sabemos es que el virus puede estar en superficies algunas horas, ¿no? Hay varios estudios distintos que pueden decirte que puede estar dos horas, que puede estar cinco horas, que puede estar en China. Había unos estudios que decían que puede estar hasta 12 horas en superficies. Pero aquí hay importante, algo importante que hay que considerar es el clima, ¿no? O sea, si ustedes están en un lugar donde hace mucho frío y estornúan en su mano y ponen la mano en una superficie que va a estar expuesta al frío, es evidente que ese virus va a soportar más tiempo en la superficie porque el frío conserva a los virus, ¿no? O sea, es como la comida, como cualquier cosa que esté expuesta a bajas temperaturas se conserva por mayor tiempo. Entonces, eso podría ser algo que les diga, bueno, sí, podría estar 12 horas, pues sí, cuando estamos a 4 grados bajo cero. En lugares donde hace más calor, el virus va a aguantar menos en superficies. Y ahí tiene mucho que ver, como les decía, con procesos de oxidación ambiental, con la exposición a la radiación ultravioleta que también puede inactivar virus y, pues, todos los días estamos expuestos a esta radiación. Bueno, entonces, el tiempo es variable, pero, pues, hay que considerar entre 3 y 6 horas en superficies en general. No en todas las superficies se aguanta igual. En los pisos de la casa yo vería muy difícil que hubiera mucho virus, a menos que hubiera alguien enfermo en casa tosiendo por todo el piso. O, pues, que te arrastres un poquito en el piso, ¿no? Que pongas las manos en el suelo. Los niños, por ejemplo, podrían ser una gran fuente de infecciones en el piso. Pues, si van gateando y tosen, pues, el virus se quedaría ahí. Pero, generalmente, las superficies donde hay mayor cantidad de virus son superficies donde ponemos las manos todo el tiempo, ¿no? O sea, las manijas de las puertas, por ejemplo, en el refri. Uno llega y abre el refri y, pues, pone la mano en la manija del refri. Y, pues, esas son las superficies que hay que desinfectar con mayor cuidado y tener muchísimo más presentes a la hora de que tengamos que ir al supermercado. Por ejemplo, salió un artículo buenísimo donde, por si no lo sabían, la fuente más importante de contaminación por coronavirus en los supermercados son los mangos de los carritos de supermercados que va uno empujando porque ahí es donde todo el mundo pone las manos no una vez, sino 20 al día, ¿no? Entonces, siempre hay que fijarse y eso es una cuestión de comportamiento donde pone las manos la gente y ahí es donde tenemos que tener mayor cuidado, ¿no? Eso es un ejercicio mental que podemos hacer en cualquier momento y vamos a ir dándonos cuenta dónde podría haber fuentes de contaminación. ¿Saben qué nivel de bioseguridad está clasificado el COVID-19? Sí, sí. El diagnóstico, o sea, el manejo de muestras clínicas se hace en un laboratorio con nivel de bioseguridad 2. Para aislar el virus, o sea, para trabajar con el agente infeccioso, el CDC lo clasifica como un patógeno nivel 3. O sea, eso quiere decir que cualquier estudio que se lleve a cabo con el coronavirus o con el virus activo se tiene que llevar a cabo en un BCL3. Hasta ahorita no hay ninguna clasificación que lo ponga como BCL4 y de estos virus como el virus del ébola que son súper peligrosos y hay que tener bajo resguardo con estos trajes como de astronauta que se ponen en las películas. No, o sea, es BCL3. En muchos lugares, sobre todo en China, donde sí hay BCL4 disponible, es donde están haciendo todos los estudios con el virus activo. Obviamente, lo que hay que evitar aún teniendo el virus es trabajar grandes cantidades de virus. O sea, si quieren concentrar virus o hacer experimentos con muchísimo virus, pues tendría que subirse el nivel de bioseguridad. Pero hasta ahorita es el nivel de bioseguridad 3. Eso en México no es tan común. Entonces, no creo que haya muchos laboratorios que puedan trabajar con el patógeno porque no hay muchos laboratorios de bioseguridad tipo 3. Solo los laboratorios que tengan este nivel pueden usar el virus para hacer investigación. Es verdad que el virus se adhiere a los zapatos, se adhiere a cualquier superficie de plástico, de metal, se adhiere a tu piel. Entonces, el virus puede estar en cualquier superficie. Yo como ya me habían hecho este tipo de preguntas, pero tratando un poco de imaginar cómo se puede pegar un virus a tu zapato, pues básicamente tendrías que pasar encima de algún lugar donde alguien escupió, ¿no? Si haces eso, pues el virus se podría quedar en tu zapato. Pero igual, caminas todo el día en la calle, pues no creo que el virus soporte mucho las superficies. De cualquier manera, por ejemplo, para personal de salud, eso es algo que sí se recomienda. Cuando el personal de salud trabaja en un hospital, los zapatos y la ropa que usan en el hospital es particular para el hospital y no es algo que se recomiende meter a casa, ¿no? Pero para la población en general que no va a estar expuesta a las cantidades de virus que está expuesta una persona en un hospital, tampoco está necesario dejar los zapatos afuera. Yo creo que, de nuevo, si estas prácticas los hacen sentir tranquilos, como el dejar los zapatos fuera, está bien. Si no, no hay mayor problema. Irving Estrada, ¿la infección genera respuesta inmune en memoria? Pues hasta donde sabemos se generan inmunoglobulinas tipo G, que es algo que nos habla de que si hay una respuesta en memoria. ¿Cuánto tiempo dura? No sabemos. Entonces, finalmente, el brote es muy reciente. Entonces, todos estos estudios de respuesta adaptativa, es decir, de producción de anticuerpos, apenas, por lo menos en China, están empezando a llevarse a cabo. O sea, no es algo que ya se haya hecho en todo el mundo. Son datos muy recientes. Entonces, hasta que avance un poco la pandemia y empiece a haber mayor cantidad de gente recuperada, vamos a poder entender la respuesta inmune con mayor profundidad de lo que la entendemos ahorita. Ahorita sabemos que sí hay producción de IgG, entonces podríamos pensar que sí hay una respuesta en memoria. Pero, de nuevo, hay que esperar más datos. Jime Cervantes, ¿Las proteínas de la cápside del virus tienen la capacidad de autoensamblarse? No lo sé, lo puedo investigar. En realidad, es una sola proteína de cápside. Y podría ser, si pensamos en otros virus que tienen una sola proteína de cápside, pero, bueno, eso habría que revisarlo. No lo sé. De todas maneras, por ejemplo, para algunos virus que no tienen envoltura, hacer cápside sin genoma es algo que se utiliza de manera común para hacer vacunas, como el papiloma, por ejemplo. Para este virus, algo que se ha visto, que sí les puedo comentar un poco, es que los anticuerpos contra la nucleoproteína o la proteína cápside no son neutralizantes. Entonces, pues seguramente se van a producir muchos anticuerpos contra esta proteína durante la infección porque es la proteína más abundante, la que se produce con mayor abundancia en el ciclo replicativo. Pero si la idea, a lo mejor un poco por ahí, es usarla como una vacuna, una cápside vacía, pues no tendría mucho efecto. Ari Rodarte, ¿qué recomendaciones me da si necesito regresar a casa? Me refiero a la cuestión de los aeropuertos. Pues de nuevo, las mismas que cualquier persona que tenga que salir de su casa, ¿no? Hay que mantener la sana distancia, hay que tratar de mantenerse lo más, bueno, este metro y medio de distancia entre persona y persona, lavarse las manos de manera constante. Los aeropuertos sí son un lugar de mayor riesgo de infección, sobre todo si es que hay gente enferma en el aeropuerto. Esto debería estar monitoreado dentro del aeropuerto, de repente no ocurre tanto, pero pues serían esas las medidas básicas. De nuevo, un cubrebocas no te va a proteger de infectarte si hay alguien enfermo tosiendo en el ambiente. Los cubrebocas quirúrgicos no te van a ayudar a protegerte. Y las mascarillas N95, que es lo que podría ayudarte más a protegerte, son para personal médico. Entonces, pues sí, es un poco más complejo el hecho de viajar en avión, pero sí, sí hay, sí hay maneras, o sea, si no todo el mundo que se hubiera subido a un avión estaría enfermo y no ocurre, ¿no? Analilia Campos, segundo conocimiento, he dado que en las noticias dicen que este país es el que menos se ha quedado en casa. ¿Crees que se prolonga esta cuarentena? ¿Crees que esto se vaya meses? Entonces, eso va a depender de la gente. Lo ideal, que sí, sí leí la nota de que somos el país que menos se queda en casa, pues es que la gente que pueda se quede en su casa, ¿no? O sea, esa es la primera recomendación. No, siempre que me preguntan de cómo ves esto en unos meses, cuándo se va a terminar, les platico que todavía no tengo una bola de cristal, me encantaría tener una bola de cristal y ver el futuro, pero no podemos, y eso yo creo que las estimaciones que hace la Secretaría de Salud se basan en modelos matemáticos, entonces yo creo que son bastante confiables, son mucho más de las que yo podría darles porque no hago estos modelos matemáticos, pero todo el desarrollo de esta pandemia va a depender de la gente. Si alguien tiene una enfermedad respiratoria leve, por ejemplo, y corre espantado a buscar ayuda al hospital, es probable que contagie a otros si es que tiene COVID, y si no tiene COVID es probable que se contagie de alguien ahí. Entonces, todas las sugerencias que se hacen tienen una razón de ser y por eso les dicen, si tienes una infección leve, quédate en tu casa hasta que te mejores. La idea es minimizar el contagio. Si nosotros minimizamos el contagio, vamos a permitir que los hospitales puedan tratar a los pacientes graves y que el brote no sea tan severo. Entonces, el regreso a casa va a ser, digo a casa, a la calle va a ser mucho más rápido que si no seguimos indicaciones. Entonces, esa es la única indicación. No podemos saber hasta cuándo. Vamos a ver cómo se porta la gente en los próximos meses y vamos a ver a dónde llegamos, ¿no? Mel Vega tiene la siguiente duda. ¿Puede platicar más acerca del cuadro clínico y la susceptibilidad en población de riesgo, en específico en personas con enfermedad crónica, pulmonar, alergias, asma? Hemos escuchado que los diabéticos e hipertensos también. Bueno, si se fijan, me toco la cara a lo largo de la plática y son cosas que uno no hace hasta que de repente las hace conscientes. Entonces, incluso las pueden contar si quieren para que vean que es algo que no hacemos dándonos cuenta y pues puede ser un riesgo de infección. Por eso es importante, yo estoy en mi casa, me lavo las manos, digo, si me toco la cara, pues no es problema. Pero imagínense si hubiera salido a la calle a comprar una coca y regreso sin lavarme las manos y hago lo que estoy haciendo ahorita. Pues es un riesgo, ¿no? Entonces, para que vean que también nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y eso es importante. No tocarse la cara cuando sales a la calle y no tienes las manos limpias. De nuevo, toso, etiqueta en la parte interna del codo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que esto se vea reflejado en los videos en la medida de lo posible. El cuadro clínico. La infección empieza cuando inhalamos gotitas de saliva, ¿no? O sea, alguien tose, estornuda y esas gotitas entran a nuestro organismo a través de las vías respiratorias. Lo primero que va a ocurrir es que el virus va a llegar a los epitelios en la garganta. Ahí es donde se va a pegar, donde va a iniciar un proceso de infección. Y como en todas las infecciones, pues vamos a pasar por un periodo de incubación en el cual no vamos a tener ningún síntoma. El virus va a estar estableciéndose en nuestros tejidos, va a empezar a replicarse y nuestro sistema inmune todavía no lo va a detectar, por lo que no vamos a tener ningún síntoma visible, digamoslo, ¿no? Para el momento en el que hay mucho virus, nuestro sistema inmune se enciende automáticamente y dice, ¿a qué hay virus, no? Y produce una serie de moléculas que básicamente lo que van a hacer es producirnos fiebre y malestar. Y dolor de cabeza, ¿no? Son respuestas que, si ustedes se fijan, tenemos con cualquier infección. O sea, cualquier infección empieza de la misma manera. Ay, me duele el cuerpo. Ay, me duele la cabeza. Ay, me duelen los músculos. Evidentemente, después puede hacerse una infección ya más específica y ya tener síntomas específicos, como en el caso del COVID, en donde los síntomas van a ser a nivel pulmonar. Independientemente de que las personas tengan el cuadro grave o no, el virus se puede replicar en los pulmones. O sea, ahí es donde le gusta al virus multiplicarse, básicamente. Entonces, el cuadro es respiratorio. La tos es bastante común. Esto tiene que ver, como lo mencionaba en algún punto en la mañana, con la inflamación en los pulmones. Y si esta inflamación se vuelve muy grave, hay una neumonía, hay daño en los pulmones de tejido, la gente deja de respirar, se llenan los pulmones de líquido, ¿no? Pero esto, de nuevo, muy poquitos casos, ¿no? La mayoría de las personas tienen un cuadro leve, el sistema inmune empieza a responder, empieza a producir anticuerpos y estos anticuerpos básicamente combaten al virus, o sea, lo contrarrestan, por así decirlo. Y la infección va cediendo hasta que nuestro organismo elimina el virus por completo, ¿no? Esto toma su tiempo. Por ejemplo, aproximadamente lo que se ha visto es que las personas tardan 15 días en recuperarse. Siempre se recomiendan unos días más después de esos 15 días, pues para asegurarse que no haya ningún virus por ahí todavía secretándose y evitar contagios. Pero ese sería el cuadro clínico básico. En el caso de las personas con complicaciones o con comorbilidades, más bien, lo que sabemos es que los procesos inflamatorios, o sea, la manera en la que el organismo responde a la infección con un proceso inflamatorio está alterado. Entonces, esos procesos inflamatorios son exacerbados y la neumonía se presenta con mayor frecuencia. Por ejemplo, en pacientes hipertensos que toman fármacos para controlar esa hipertensión, las células tienen más receptores para el virus, entonces las infecciones pues son un poco más severas también. Pero en la mayoría de los pacientes con comorbilidades, esto tiene que ver con la respuesta inflamatoria, puede ser exacerbada, ¿no? Entonces, por eso las personas con comorbilidades deben cuidarse todavía más que el resto de la población. ¿Se sabe alrededor de cuántos virus fabricados salen de una célula infectada? Eso depende del virus. Por darles un dato que estuve revisando, personas que están propagando el virus en laboratorio, in vitro, lo que han reportado son aproximadamente 10 a las 7 partículas virales por mililitro. Para el público en general, esto son 10 millones de virus por mililitro de líquido, ¿no? Entonces, eso in vitro. En los pacientes que tienen la infección, se han detectado alrededor de 10 a las 10 genomas de virus en las secreciones respiratorias, pero eso no necesariamente indica que esos virus puedan infectar, ¿no? Entonces, de virus infecciosos, entre 10 a las 6 y 10 a las 7 partículas por mililitro. O sea, eso es entre 1 millón y 10 millones de virus por célula infectada. Bueno, por muchas células infectadas, no por célula. ¿Sabes si en México se ha utilizado el interferón alfa 2b como tratamiento? No sé si lo están usando, pero es uno de los tratamientos que están propuestos dentro de los protocolos de tratamiento. Son inmunomoduladores. De nuevo, estos interferones son moléculas que producen nuestro sistema inmune. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es ayudando al sistema inmune a controlar la infección. Pero no sé si en México ya lo están utilizando. Aquí, de la comparación. Parte de la sintomatología es pérdida del olfato. ¿A qué se le atribuye este efecto? Pues habíamos mencionado que es posible que el virus tenga tropismo por algunos nervios, en particular el bulbo olfatorio. Aquí hay nervios que controlan el olfato y el gusto. Entonces, podría ser eso. También podría ser inflamación, básicamente. O sea, si una persona tiene inflamación en las vías respiratorias, pierde el olfato y el gusto. Esto sucede con muchos catarros comunes, ¿no? Entonces, esas serían las dos posibilidades. Pues hay que esperar a ver que tengamos más datos sobre esto y poder contestar con un poco más de certeza. ¿Sabes si en México ya se está aplicando el plasma de pacientes recuperados en pacientes graves? No lo sé. Es algo que han preguntado de manera constante en las conferencias de salud. Entonces, no sé si ya hay algún protocolo para eso. De nuevo, este plasma tiene que pasar por un montón de control de calidad que implica necesariamente tener el virus, poder saber cuántos anticuerpos neutralizantes hay en ese plasma. Entonces, son un montón de ensayos que no son tan sencillos de montar y toma algo de tiempo, ¿no? Entonces, no sé si ya lo estén haciendo, pero si lo van a hacer, necesitan llevar a cabo todo esto. Sandra Ramírez, ¿qué se sabe acerca de las implicaciones en la salud de las mujeres embarazadas o recién paridas? Porque hay muchas que se tienen que seguir haciendo controles. Entonces, el embarazo es un estado, durante el embarazo hay un estado de inmunosupresión. Y todavía no sabemos muy bien cuál es la respuesta en mujeres embarazadas, o sea, si tienen infecciones graves o no. Por ahí tampoco con pacientes oncológicos se sabe muy bien. Y esto es porque vamos a pensar que estamos yendo hacia el otro lado, ¿no? Si los pacientes que tienen cuadros severos tienen mucha inflamación, eso significa que su sistema inmune está produciendo esta inflamación. Pero si están inmunosuprimidos, a lo mejor esa inflamación no se produce. Entonces, igual y no tienen infecciones graves porque su sistema inmune no está tan exacerbado como en otros pacientes. No lo sabemos. Y eso es algo que, de nuevo, tenemos que esperar a que haya más datos, pues, para poder entender qué sucede con las mujeres embarazadas, con los pacientes oncológicos, de todas maneras, por los estados de inmunosupresión, son considerados población de riesgo. Entonces, todos los controles que haya que hacer en las mujeres embarazadas, si se pueden hacer desde casa, entrevistas con el médico a través de Zoom o de alguna de estas plataformas, está bien. Y de ser posible, pues, evitar en la medida de lo posible ir al hospital, ¿no? O sea, eso sería sobre todo para no exponerse. ¿Sabes si en México se ha considerado utilizar interferones? Ahí la contestamos. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo es el comportamiento del COVID en niños? Vamos a terminar con esta pregunta. Y eso es importante que lo tengan claro. De todos los estudios de cortes de pacientes grandísimas que han hecho en China y en Europa, en la mayoría de los niños la infección es leve. Y digo la mayoría porque muy al principio parecía que los niños no se infectaban, ¿no? Entonces, por eso siempre les decimos, hay que esperar más datos, más datos, más datos. A medida que tenemos más datos, lo que sabemos ahora es que los niños sí se pueden infectar. Por ahí hay algunos reportes de niños que tuvieron infección severa, pero son muy pocos, ¿no? O sea, los niños tienden a tener infecciones mucho más ligeras que los adultos. Y esto es algo que se ve en todas las gráficas que reportan casos severos. La mayoría están hacia arriba de los 50 años. Aquí hemos visto también algunos pacientes entre 30 y 40 que tienen cuadros severos. Pero niños son muy pocos. Entonces, lo más probable es que los niños tengan una infección leve la mayor parte de las veces. De nuevo, aunque el porcentaje de casos severos es muy bajo, siempre hay que vigilar los síntomas de las personas que se infectan. Si una persona tiene el cuadro respiratorio y en algún momento empieza a sentir dificultad para respirar, es el momento de ir a buscar atención médica. Antes de eso, pues como cualquier gripa, obviamente va a haber algo de malestar. Si se acercan a su médico, les dirá, toma esto, toma aquello para el malestar. Y eso es lo que todos tenemos que hacer, ¿no? A menos que el malestar no sea tan grave que nos permita pasarlo con un tecito en cama. Pero fuera de eso, cualquier medicamento con el médico es súper importante. Y pues ya, ¿no? O sea, esa sería como la cuestión con los niños. Bueno, nos queda tiempo para una más. Gloria Díaz, una duda. Hay una investigación que menciona que hay dos citocinas séricas que están aumentadas o disminuidas dependiendo de la gravedad. ¿Qué tan viable es esto para predecir la gravedad? De hecho, aquí vamos a hablar un poquito más técnicos de este asunto. Hay varios marcadores en la sangre que podrían utilizarse como predictores de la gravedad. Pero todavía no tenemos suficientes datos como para decir la interleucina 6 o TNF alfa o algún factor de estimulante macrófagos, que son por ahí los que me parece que de repente salen elevados en algunos estudios. Estos citocinas proinflamatorias están asociadas a gravedad. No en todos los casos. Por ahí también las biometrías hemáticas se usaron en algún punto como para tratar de buscar cambios en el número de células en la sangre que pudieran estar asociadas a gravedad. Ahora seguimos sin tener suficientes datos. Entonces, hay que esperar un poco más y seguramente sí va a aparecer algún marcador de severidad, como sucede en otras infecciones como el dengue. Entonces, nada más hay que esperar un poquito y estar pendiente de la bibliografía que se produce para poder decir con certeza tal interleucina elevada es un marcador de severidad en pacientes con COVID-19. Ahorita todavía hay datos ahí medio encontrados, entonces yo esperaría un poquito más para poder decirte sí, este es el marcador de severidad. Este es uno de los más importantes. Entonces, bueno, ahí terminaríamos las preguntas. Muchas gracias a los administradores que me pasaron todas las preguntas porque no veía nada. Y pues mañana sería la siguiente sesión. No se pierdan a la doctora Selena Zárate, es súper buena en cuestiones de evolución. Entonces, ella seguro les puede contestar todas estas preguntas de cuántas sepas y, ¿no? O sea, todo desde su especialidad. Y empezamos igual a las 11. Muchas gracias a todos por sintonizar. Yo creo que está siendo buenísimo esto porque nos permite acercarnos a la gente y aclarar dudas básicas. Y, bueno, pues vamos a tratar de responder las dudas que quedaron en el chat o en la descripción del video. Entonces, muchas gracias de parte de la Sociedad Mexicana de Virología. Aquí estamos para todo lo que se les ofrezca. Gracias. 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 Gracias.